Carolina, soy Adriana. Nos encantaría que vinieras a visitarnos a nuestro Instituto de las Pedroñeras, Cuenca. Carolina, si vienes al Instituto de las Pedroñeras, te regalaré mi camiseta. Carolina, soy Carlos. Si vienes al Instituto de las Pedroñeras, Cuenca, te regalaremos tu peso en el mejor ajo del mundo de las Pedroñeras, Cuenca. Carolina, si vienes a nuestro Instituto, le pondremos tu nombre a Gignasio. Parece que lo estoy viendo. Gignasio, Carolina María.